Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Sábado 30 de enero, son las 8 y 22 minutos y nada, me he venido justamente a un parque que tengo aquí al lado de casa que la verdad que aunque lleve aquí un año viviendo no había venido nunca y no sé, me parece bastante chulo sé que por las noches lo suelen cerrar y todo eso pero bueno, simplemente he venido aquí porque me apetecía estar un poco, un poquito, un ratito solo para pensar en mis cosas y todo eso pero bueno, la verdad que hoy ya anímicamente creo que me encuentro algo mejor he estado todo el día por ahí, que además ya os dejaré incluso si estáis escuchando una música de fondo es de varios grupos o bueno, varios cantantes o no sé cómo decirlo son músicos que estaban tocando en la calle y no sé, la verdad que el hecho de haber ido a pasear, despejarme y todo eso me ha venido muy bien, porque además he hecho una ruta bastante larga y tal y no sé, en general me ha venido bien, la música también, dicen que aman sonar las filas y a mí en este caso pues no sé, me ha servido bastante pero eso mismo, no sé, la verdad que ya me encuentro mejor y nada, con respecto al vídeo del día, no sé, hoy por enfocarlo en algún tema he estado pensando y leyendo un poco los comentarios que me habíais puesto y voy a hacer un pequeño avance, solo uno, porque tampoco quiero hacer un vídeo demasiado largo y creo que esto da para hablar sobre, no sé, voy a cambiarme de sitio sobre cómo empecé con el ciclismo, ¿no? yo hasta que tuve, pues no sé, cinco años o algo así o sea, hasta los cinco años, sí, un poco menos, hasta los cuatro o algo cinco o así estuve viviendo en San Sebastián, en un barrio que se llamaba Alza y yendo a un colegio de allí, ¿no? y entonces pues al final, pues por cosas de la vida y por evolución natural y tal pues, no sé, como mis padres también ya tenían dos hijos, no tenían intención de tener más y nosotros vivíamos en la ciudad y tal pues no sé por qué les dio por pensar e irnos a vivir a un pueblo que es en el pueblo en el que supuestamente vivo ahora estoy en Padrón Habital, que es Asteasu que es un pueblo muy pequeño del interior de Gripuzko que tiene unos mil y poco habitantes y me fui allí y no sé, ahí es donde realmente empecé a aficionarme un poco con el tema de la bici me acuerdo que los primeros días que descubrimos ahí el pueblo o sea, nos solíamos quedar y solíamos hacer al principio un poco de vida entre estar en San Sebastián y estar en Asteasu a veces dormíamos porque la casa no estaba terminada pero a veces dormíamos en Asteasu, otras veces en San Sebastián y tal pero ya cuando empezamos a hacer vida realmente ahí me acuerdo que los primeros días, pues iba con mi hermano cogíamos las bicicletas e íbamos por las carreteras o sí, por las carreteras de alrededor de casa, ¿no? y entonces nos dedicábamos de alguna manera pues a conectar un camino que conocíamos con otro que no conocíamos de repente nos metíamos por el camino de abajo, imagínate y decimos, vamos a ir para adelante y a ver a dónde lleva esto, ¿no? entonces igual de repente veíamos que estábamos en un cruce en el cual habíamos venido por otro camino, ¿no? y yo creo que de esta manera es como me aficioné a la bicicleta y luego ya de por sí, como es un pueblo pequeño pues al final para andar por todo el pueblo, bajar abajo a la calle como solíamos decir y todo eso, pues usaba la bicicleta y en verano, me acuerdo que se solía hacer una especie de subida a un, no sé cómo decir, a un puerto, a una montaña en bicicleta y pues me acuerdo que con seis años o algo así que tendría que en verdad era un moco, pues salía la carrera era un puerto de seis kilómetros al 5 o 6% de media o algo así más o menos y era una carrera popular de gente del pueblo y tal que tampoco salían muchos, ¿no? y me acuerdo que al final, pues yo salí, 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 salí y claro, a la gente le extrañaba que con cinco o seis años pues un chavalillo con un hierro de bicicleta realmente estuviera subiendo todo eso y me acuerdo que además iba Miguel Mari que es como un poco, no sé cómo decirlo porque no sé si la palabra es aguacil pero bueno, es un poco el que hace de todo en el pueblo si es como el de mantenimiento del pueblo pues me tocaba la aguacil y me decía venga, venga, súbete, que cuando quede un kilómetro te dejamos ahí subiendo o sea, te dejamos ahí en la carretera y así haces los últimos metros y ya verán qué hayas hecho, ¿no? y yo cabezón que era en aquel entonces también decía que no, que no, que yo voy, que yo voy, que yo voy y yo creo que de esa manera me inicié en el ciclismo o sea, me gustó tanto el hecho de haber subido esos seis kilómetros que luego también por afición de mis padres a mi hermano también le gustaba y me iba con el andar en bici y todo eso pues al final eso recayó en que me apunté a una escuela de ciclismo empecé a competir con gente mayor que yo porque yo empecé de Strangles, de Legal como Berrenjamín o sea, normalmente se empieza en categoría Benjamín que es cuando estás en tercero de primaria y yo ya cuando estaba en primero de primaria precisamente es cuando ya empecé a competir y yo me acuerdo que competía contra mi hermano y así y no sé, no andaba mal solía andar, pues eso se hacían como dos grupos grandes y yo andaba más o menos por la mitad y justo cuando pasé ya Benjamines cuando ya se supone que era mi categoría pues el primer año gané todas las carreras menos dos las cuales luego se me resistieron porque siempre repitíamos las mismas carreras durante todas las temporadas las cuales se me resistieron a lo largo de de tanto Benjamín como Alemín y como infantil que no pude volver a ganar pero bueno, aquel año gané todas las carreras menos dos al año siguiente también gané casi todas las carreras y tal y bueno, así es como empezó el ciclismo ya otro día ya os explico pues igual si eso algo más del palmarés o alguna cosa más en detalle pero bueno, esta es mi historia de cómo empecé con el ciclismo espero que os haya gustado y nada, si queréis hacemos lo mismo si seguís teniendo interés o curiosidad por saber algún tema más de mi vida pues mira, me lo dejáis en los comentarios y yo iré respondiendo así que nada, como os digo siempre nos vemos mañana en un nuevo vídeo mientras tanto, a disfrutar chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!